En una etapa de la educación básica, la cuestión presencial es sumamente importante en el desarrollo de nuestros hijos, en toda la cuestión que tiene que ver con la cuestión socioemocional. ¿Para qué usas el internet? Si es cierto, 8 de cada 10 tienen internet o algún dispositivo. Te voy a decir, el 91% de las personas encuestadas nos dijeron que no lo usaban con fines educativos, la conectividad. Esto nos sitúa en un estado desconectado. México tiene un nivel deficiente en educación. El informe de PISA que tenemos colocó a México en los últimos lugares de la OCDE. Eso no va a cambiar porque ahorita tenemos esta situación extraordinaria.